ángeles y astros con alcira muñoz hola hola capricornio cómo les va bien gente preciosa gente linda porque son los serios lo que son consolidan la vida tenemos el color de la semana azul porque está la luna en un signo de agua como especies entonces la velita color azul tenemos a gabriel 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 es un ángel que nos hace invisible dice por favor hazme invisible te lo ruego en nombre de dios usted tiene una emergencia algo que les pasa invoque a gabriel es un ángel milagroso está muy cerca nuestro porque tiene que ver muy cerca con la luna vamos a ver lo que dice capricornio la gimnasia dice exige renovar sus energías la música también podría estar inclinado esta semana se renueva el arte en sus vidas y todo lo que realiza cotidianamente hay cambios muchos cambios positivos con mucha energía de renovación y cosas nuevas y usted lo único que tiene que es decir si ser dócil como el agua porque el capricornio de tierra no es así entonces pero está la semana en un signo de de agua entonces tiene que actuar así para ir con la corriente como quien dice y le van a salir bien las cosas porque están la luna adelante de su signo y eso quiere decir que los beneficio sea feliz capricornio porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con el cira muñoz